Dime, ¿dónde has estado? Dime, por favor Ringbell, ¿quién te ha llamado? Dime, ¿por qué miras el reloj? Mis defectos son más que virtudes Soy perfecto para el error Y aunque viva en una nube Quiero saber ¿Dónde vas tan divina? ¿Dónde vas a estas horas? La agonía termina Cuando llegas el día Dime, si no es pecado Adorarte ¿Cómo lo hago yo? Dime, si te ha pasado ¿Qué te falta el aire? Cuando late fuerte el corazón Por tu amor se me nubla la mente Y es muy fuerte mi deseo de tenerte Y aunque viva en una nube Quiero saber ¿Dónde vas tan divina? ¿Dónde vas a estas horas? La agonía termina Cuando llegas el día Cuando llegas el día ¿Dónde vas tan divina? ¿Dónde vas tan divina? La agonía termina La agonía termina Cuando llegas el día ¿Dónde vas tan divina? ¿Dónde vas?